Estamos muy emocionados de recibirlos aquí en Chirla otra vez y darles sus consultas legales en persona. Por favor, no olvide traer su máscara, su equipo de protección para que todos estemos saludables y también si usted no se ha vacunado, vacúnese. Gracias. Los días de consulta son cada martes, jueves y sábado, excepto los días feriados. Las consultas son $40 por persona, pero usted puede calificar para un perdón de pago. Las peticiones familiares también serán $40 por persona, pero usted también puede calificar para un perdón de pago. La persona aplicando para el servicio debe de estar presente. Cuando llegue a su línea, por favor, esté allí a las 7 y media de la mañana. Cuando usted se forme en línea, usted recibirá un número. Su número no será llamado en orden, sino asignado a un abogado quien le ayudará por su tipo de caso. Si usted no puede leer o escribir, por favor, déjenos saber y alguien de nuestro equipo lo asistirá. Después de recibir los documentos, usted se lo entregará a alguien de nuestro equipo para proceder al siguiente paso. Este documento debería de ser leído y firmado para que usted entienda que solamente le vamos a proveer una consulta el día de hoy. El abogado encargado hablará con cada persona y asignará su caso a uno de los abogados presentes ese día. Grupos de 5 entrarán para su consulta. Seguridad les tomará su temperatura antes de entrar al edificio. Un miembro de nuestro equipo recibirá sus documentos en cuanto usted entre al edificio. Aunque tomamos una variedad de casos aquí en Chirla, estamos limitados en los tipos de casos que podemos tomar. Si por alguna razón no podemos ayudarlo con su caso de inmigración, en ese momento lo referiremos a un abogado privado. La consulta durará 15 minutos. En cuanto tiembre la campana, usted tendrá un minuto para recoger sus pertenencias. Durante la consulta, es muy importante decir la verdad. Por favor, recuerde que las consultas son confidenciales. Si al fin de la consulta se determina que usted califica para algún tipo de alivio migratorio, lo mudaremos a una siguiente estación. En esta estación, usted será aprobido con una copia de su contrato y podrá firmarlo. Este documento debería de ser leído y firmado cuando usted lo reciba. Al fin de la consulta, un abogado o representante le dará una tarjeta de negocio para que usted obtenga su información de contacto. Y por favor, asegúrese de resolver todas sus dudas antes de irse. Por favor, sepa que nosotros no seremos sus abogados hasta que usted firme su contrato. Después de que se acabe la consulta, el abogado o representante le llamará para darle más instrucciones y contestar cualquier pregunta que usted tenga. Por favor, esté listo para contestar esa llamada dentro de las 11 de la mañana a 12 de la tarde. En esta consulta, le darán una lista de documentos que tendrá que recopilar para aplicar para su proceso migratorio. Al mes, usted tendrá que regresar con todos los documentos necesarios para poder abrir su caso. Si usted tiene que regresar para una segunda cita, por favor, sepa que serán 40 dólares. ¡Bienvenidos otra vez! ¡Welcome back!